¡Vamos! Ya, entra solo nomás. Ya, entra solo. La vuelta, carnero, un poquito más allá. Ya, ahí te fueron a acompañar. Ahora grita. Pida ayuda. ¡Júntense! ¿Y quién está esperando con el picarón? Si siente un pito, significa que alguien pida ayuda. ¡Ayuda! ¡Ayuda, muchachos! ¡Ayuda! Ya, ahora los dos mismos, en la misma línea, se ayudan. Y lo tratan rápido. ¡Al párrafo, ché, tú! ¡Al párrafo, no! ¡Ya nos morimos! Ya.